Arriba, 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 aquí está la clave sureña para todos ustedes con muchísimo cariño, grabando en vivo Para todos los seguidores del Facebook, la clave sureña para todos ustedes, arriba Yo te doy toda mi vida, ya jamás quisiera Sabe bien que soy tan tuyo hasta que un día me muera Pero ves, que al engañarme te engañas tú misma Por tu altive, por esas cosas que tú haces conmigo Debo evitar que Dios te dé un castigo y me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Por todo lo que yo a ti pedí Es lo mejor, ve y vuela libre si tú vas a ser Esa mujer que siempre quise ver Aunque a tu lado nunca pueda ver Como mi mujer Arriba, arriba Para vos mi amor, rico Yo te doy toda mi vida, ya jamás quisiera Sabes bien que soy tan tuyo hasta que un día me muera Pero ves, que al engañarme te engañas tú misma Por tu altive, por esas cosas que tú haces conmigo Debo evitar que Dios te engañas tú Debo evitar que Dios te dé un castigo y me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Por todo lo que yo he puesto en ti Es lo mejor, ve y vuela libre si tú vas a ser Esa mujer que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como mi mujer Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Por la esperanza que yo he puesto en ti Por todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, ve y vuela libre si tú vas a ser Esa mujer que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como mi mujer